Con mucha juventud para ti ¡Ajá! ¡A bailar bien! ¡Adiós! El himno a la belleza de la mujer oaxaqueña ¡El baile! ¡De la región de Tustepés! ¡De la cuenca del Papaloba! ¡El baile de la piña! ¡Muy bien! ¡De la cuenca del Papaloba! ¡De la cuenca del Papaloba! ¡Aquí en San Andrés! ¡Aquí en San Andrés! ¡Aquí en San Andrés! ¡Aquí en San Andrés! ¿Quién es? ¡El del Ar! ¡Pandango! ¡Gracias!